Amigos, uno de los peores momentos que puede tener un comentarista, un periodista, es cuando no coordinan lo que siente o piensa y lo que suelta por la boca. Gracias muchachos. Y definitivamente el 11 de marzo vimos como uno de los nuestros, un hispano precisamente, ganador del Emmy en la cadena Univision, cometió uno de estos errores que acciones generan reacciones y lo que ha ocasionado es una cadena de reacciones negativas a todo lo largo y ancho del país, es simplemente porque estamos en un momento muy delicado en lo que refiere al racismo. Y al comparar a la primera dama de los Estados Unidos, al decirle que ella parecía salida del elenco, del planeta de los simios, pues esto ocasionó que de inmediato la cadena tomara acciones en sus manos y lo despidiera y sin derecho a pataleo. Así que nosotros aquí que tenemos también a hacer un comentario, ayer tuvimos comentarios muy amplios en todas las redes sociales, en la televisión, me acompañan Carlos, Malula, Emilio, para que podamos entender un poco qué fue lo que pasó y quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no. Malula, vamos a comenzar contigo antes de irnos a la calle. Fíjate, fíjate, Clara, yo opino que hay líneas que no se pueden cruzar, sin duda alguna. Hay líneas que no se cruzan, ella es la primera dama y aunque tú pienses algo de alguna persona y más la esposa del presidente de los Estados Unidos, es mejor que lo pienses, cállate y no lo digas. Esto le costó a este señor su empleo y como a él, a muchas otras personas, Clara, a veces por hablar les ha costado su trabajo. 17 años de trabajo en la cadena Univisión, pues esto no hizo media en que los ejecutivos del canal decidieran tomar acciones inmediatas. Emilio. Bueno, yo ya me he expresado y te voy a decir una cosa. Hay una cosa importantísima. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entienden, que es distinto. Porque yo puedo decir una cosa y la gente puede entender otra. Yo pienso que este muchacho, pues a mí es bastante bueno, hizo un chiste y le salió mal. ¿Tú crees que fue un chiste? Sí, es un chiste. Antes de que termines tu comentario, porque tú estás diciendo que fue un chiste, muchachos, vamos a escuchar bien lo que dijo Rodney Figueroa antes de seguir con Emilio y pasar con Carlos adelante. Sí, 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 sí. Bueno, pero déjeme decirle que este fue el mismo paquete que han sacado ya en cadenas como Fox, ABC y en todas las cadenas nacionales, así que aunque tenía el logo de Univisión, es el que se ha pasado en todos, porque obviamente era un comentario que él estaba haciendo a través de Univisión. Y sí lo dijo, dijo, pero fíjense bien, porque ustedes saben que Michelle Obama parece de un personaje salido del planeta de los cines, fíjense bien. ¿Y qué tiene de malo? Que es una falta de respeto. Es la primera dama. Pero mira, y si es la última dama, y si es la última dama, es una mujer. Bueno, es la primera dama. Un momentito, un momentito, yo todavía le he dado. Pero precisamente, ¿por qué la última dama? Yo todavía, me toca a mí ahora, no he hablado yo, me toca a mí. Vamos, Carlos, Carlos. Yo también pienso que la producción del programa tuvo mucho que ver con esto, porque si él iba a sacar la foto de ella para decir ese comentario, ya sabían que él iba a decir eso. Entonces, ¿por qué alguien no le dijo, oye, ¿por qué tú vas a hacer una cosa así que es irrespetuosa, que puede traerte problemas para ti y para la cadena? Así que yo creo que... Se llamaron de la Casa Blanca a Univision, según tengo entendido por noticias de prensa. Porque la Casa Blanca, manitorea, o sea, nos espían a todas las emisoras a ver qué decimos de ellos. Y desde luego hay un complejo ahí, hay un problema. Porque yo llevo metiéndome con Fidel Castro, con los Clinton, con todo el mundo, 100.000 años, desde que estoy en la radio y la televisión, y nadie me ha llamado nunca racista. En cuanto digo una cosa de Obama, en sequía tú eres racista. ¿Pero por qué? Es salirse del contexto. Es un chiste que le salió mal al muchacho. No es ningún chiste. Es una falta de respeto. Se le pasó la mano. Emilio, y déjenme decirle algo para que ustedes también opinen. ¿Qué pasa cuando él ya venía con este tipo de comentarios, no solamente con la primera dama? Lo había hecho una vez, lo había hecho otra vez, y viene así, se lo habían permitido, porque para muchos era chistoso. No es chistoso que tú, que te creas con la autoridad de burlarte del mundo entero. Pero, cuando tú estás ganando un buen salario y la fraca de todo el mundo. No, señor, él se burla de personas que ni comerlo ni beberlo. Y haciendo comentar, igual que Osmel Sousa, es una persona que se burla de esas muchachas que van al concurso y les dicen, es horrible. Su papel es ese. Es que si no lo hicieran, no habría ese concurso. Mira, claro, también, haciendo un paréntesis aquí, anoche, en un programa de nocturno de televisión, el presidente Obama estaba riéndose de él mismo, estaba haciendo un chiste con el conductor, de que él estaba leyendo una cuenta de Twitter donde decía, por culpa de Obama pasa esto, y él estaba riéndose, y él mismo leyendo las cosas que decían de él. Son personajes públicos. O sea que hay veces también que hay que tomar un poquito de humor por otro lado. No, 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 pero es que a mí no me importa. Pero ya eso fue falta de respeto. Fue irrespetuoso. Olvídate de que se metiera con la primera dama. Si tú eres cojo, entonces él tiene que decir, mira, tiene una sola pata. Pues hay que reconocer que no puede ser futbolista. No pasa nada. En absoluto. Eso no es discriminación. ¿Por qué puedes burlarme de que se parezca un simio? Pues ya está. ¿Y él a qué se parece? Mira ahora cómo se han exaltado las redes. ¿Y por qué le están llamando gay y otras palabras peores? ¿Por qué? ¿Qué les importa a la gente con quién duerme este señor? ¿Y por qué él le dice simio a una dama? Pero si no le está llamando simio, está diciendo que no, que parece salida. Emilio, Emilio. Si tú y yo lo hemos discutido muchas veces, está diciendo de la belleza de la señora Obama. Yo no la veo guapa. Bueno, a mí, en mi patrón de belleza, no me parece bella. Exactamente. Pero vamos a ver qué dice la gente. Ahora, yo nunca me meto con ella, ni me meto con el presidente, ni me meto con lo que hacen. Y eso no es racismo. No, y ahí estamos a tu apoyo. Exactamente. Si tú te metes con lo que hay, físicamente no es que... Pero esto no es un chiste, se equivocó el muchacho. No, no es un chiste. Y vámonos a la calle. ¿Qué dice la gente? Vamos. Claramente que es un comentario racista. ¿Por qué no lo dijo tu mamá? Bueno, no tengo otros detalles, no puedo decir que sí, pero yo considero que es un de esos racistas. No soy la póliza de Univision, no te puedo decirlo. No creo. Yo no creo eso. Yo creo que eso fue un comentario como para la prensa. Como para, tú sabes, para hablar acá. No lo creo. No lo creo. Son cosas que le van a uno de la boca. Porque hay veces que uno piensa con la boca en vez con la mente. Porque es muy rápida las preguntas que le hacen uno y la contesta que uno hace, pero no creo que sea racismo eso. Yo lo que pienso es que aquí en este país hay libertad de expresión. Entre comillas, ¿no? Entonces, si él dijo eso, puedo haberlo dicho por un reality show. Porque es un show, ¿entiendes? ¿No? Porque por racismo, por... Yo pienso así. Es una... Ella es la primera dama. Y él siendo un... Un personaje que tiene tanta influencia en la comunidad, no debería haber hecho sus comentarios. Están todos más conmigo que con vosotros. No, no, no. Ayer abrimos las líneas de la radio, señores. Sí, estuve escuchando. Y tumbaron... Y tú lo escuchaste. Me tragué todo el programa. Me encantó. Y tumbaron a Rodner Figueroa. Porque la gente está mal informada. Se dejan influir por la prensa. ¿Pero qué tiene que ver esto con el racismo? Yo llevo en este país 26 años y nunca había visto yo, con estos ojitos que han de comerse la tierra, tanto el racismo como desde cuando está el presidente Obama en la Casa Blanca. Ese ha sido el que ha encendido todo el problema que tenemos ahora. Porque yo en 26 años no lo he visto jamás aquí. Nunca. Yo pienso que sí, hay libertad de expresión y todo, pero yo creo que se pasó de la raya. Él es fashionista, lo de él es hablar de la forma que visten, de la moda, etc. Muchas veces la ha criticado de que si no se viste bien, que si se virtió a la altura de esto, de lo otro. Eso está bien. Pero ya cuando empieza a hacerle comparaciones ya ofensivas de burla... No, ya no le gusta. Ya, pues ahí va. Las comparaciones no nos gustan. A nadie le gusta compararnos. Y esto nos cuesta cuando nosotros somos empleados. Él es un empleado y le costó el trabajo. Acuérdense lo que pasó con Bachata High y Elvis Crespo, que no dejaron tampoco montar. El otro no se montó en el escenario porque Univision no lo dejó, por lo del tatuaje. Mira, ¿sabes qué? Hay pólizas de pólizas y hay líneas que no se parten. Gente opina como tú, Emilio. Gente, sin duda alguna, lo acabamos de ver. Lo hemos visto, lo hemos visto clarita. Dicen que se recibe. Porque tenemos libertad de expresión, pero que tengamos libertad de expresión no quiere decir que tengamos que pasar esas rayas de respeto. Y tu derecho comienza cuando termina el mío. No debemos de faltarnos el respeto, ni aquí porque somos, o estamos en la televisión y somos comentaristas, ni ustedes. Tampoco ustedes, ya sabemos que somos públicos y ustedes se pueden burlar de nosotros y así lo vamos a aceptar y aceptamos las críticas. Pero quizás hay momentos que hay que delimitar y eso es bien delicado. Y esto lo está pagando en estos momentos Rodner Figueroa. Así que aunque haya mucha gente que opine, espérate, que aunque haya gente que opine como tú y haya gente que opine como Carlos, pues déjeme decirle que hay rayas que no se pasan. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque nosotros la fajazón continúa. Yo no voy a dejar que Emilio se me vaya así porque la primera parte del horóscopo con Emilio y los otros aquí, dale, dale. Debería haberlo despedido, no, no, no. El show número uno ya va a empezar. ¡Préndelo, préndelo! Tu latina, yo latino. Everybody, tu mundo conmigo. La farándula completa. Siempre a ti.